Buenos días, buenos días, ¿cómo anda la gente tanto tiempo? ¿Después de estar desaparecido una semana? Volvibox, sí señores, son casi las 11 de la mañana, estamos yendo a entrenar porque últimamente no figuran los videos, pero yo sigo en entrenar. Así que bueno, vamos a ir a entrenar, vamos a ir a hacer un poco de hambre porque hoy se viene para ustedes el primer capítulo de esta sección que se llama ¿Cuánto puedo comer en media hora? Entreno terminado, no pude grabar mucho porque estaba lleno de gente, feriado y el gimnasio lleno, ¿qué hace la gente el feriado? Pero me parece muy bien que entrene. Así que bueno, nos vemos en casa que ahí te voy a contar de qué se trata esta nueva sección. Buena gente, sí señores, ya estamos acá, bienvenidos después de tanto tiempo. Sí, me borré, me borré como hizo él, pero bueno, hoy volvimos, hoy volvimos con una nueva temática que espero que te guste y si es muy apoyada, ahí abajo en los comentarios y me decís si te gustó, si no te gustó, ¿qué coño cambiarías? Puede ser que la hagamos seguido. ¿De qué se trata esta temática? Ver cuánto puedo comer en media hora. Sí, la temática es poner el tiempo media hora y comer la mayor cantidad que pueda, no súper súper rápido, sino comer rápido, hablar pavadas y esas cositas lindas que a vos te gustan. Hoy voy a intentar comer la mayor cantidad de nugget que pueda en media hora. Yo ya tengo un video de nugget, en realidad no era el nugget, no sé, era una cosa horrible donde intento comer 140 nugget, más o menos unos 3 kilos. Lo voy a dejar por acá arriba, en realidad no lo vayas a ver, te lo dejo ahí pero no lo vayas a ver porque es un fracaso, ganan los nuggets. Tenemos 2 kilos de nugget, es una cantidad buena, no es mucha, hemos comido más en el canal, pero estas mierdas al ser frito, al ser ultraprocesado, tienen un gusto que después de 10, de 20, se hace imposible de pasar. Entonces ahí es donde está el desafío. No me quiero alargar porque hace mucho que no nos vemos y me querés ver comer, yo también quiero comer. Voy a cocinar esto y que arranque el video de cuántos nuggets puedo comer en media hora. Ya tenemos nuestros nuggets, aderezos vital, como también agüita, guaraná para cortar tanto dulce. Antes de arrancar quería aclarar que hay un desafío, en realidad no es un desafío, hay un récord Guinness que consiste en comer 348 gramos de nugget en menos de un minuto o en un minuto. Si querés que intentemos batir ese récord, voy a dejarlo todo, puede ser que no, puede ser que sí. Dejame nugget ahí abajo y no te digo el próximo video, pero dentro de poco intentamos superarlo. Así que bueno, uff, estoy nervioso, están duros. Escuchate ese crocor, esa crocancia, no sé cómo se dice. Va a estar difícil comer rápido, pero bueno, tenemos 2 kilos, 30 minutos. Voy a arrancar poniendo un poquito de ketchup a los de arriba. Desafío nugget. 4, 3, 2, 1, vamos. Están remitidos. Con geladora. Están muy duros, están muy desgropados. Están muy ricos, che. Muy buenos tamales, cabrón. La verdad que estos nuggets de pollo no estaban para nada aceitosos ni grasosos. Se hacían muy fácil de comer, sacando que estaban muy duros. ¿A vos te gustan los nuggets de pollo? A mí sí, pero... No así con... Con pan rallado, me gustan con harina, digamos. Que no quedan así tan rasposos, estás miedo, de verdad. Están muy buenos, posta. Tienen gusto a pollo. Pero tienen gusto a grasa como otros, viste, que son tan ultraprocesados que es grasa pura y dura. Está matando la garganta. Al cocinarlos al horno, la verdad, habían quedado muy crocantes, que para este desafío no estaría muy bueno que... Como que empiezo a bajar el rendimiento. Está muy duro alguna cosa. ¿Cuánto te vas a quejar, no? Pero bueno... Si no lo termino, vamos a ver cuánto me queda. Pesamos lo que me queda, porque... Se nota, ya. Bajé el rendimiento. La pila está casi derrotada, pero... Hay muchos en el plato, muchos. ¡Un joder! ¡Es una bandida! ¡Ay, me dolió la lengua! ¡Aaah! ¡Pum, sal a la luna! ¡Ay, lo tenés al pelotudo! Como que a este punto ya... El gusto y la textura empiezan a asquear. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. La verdad que al principio me quejaba de la crocancia, pero en este momento estaba bueno esa textura, ya que no me estaba saturando. Se me estaba haciendo un poco más fácil bajarlo, pero tampoco tan fácil como el principio. Estaba súper seco. ¡Ah, la mierda! Un poquito menos de la mitad, ¿eh? No queda mucho. Mirá. Estaba muy complicado. Me está saturando. Me está volviendo la garganta. Vamos, yo ya no te digo. ¡Aaah! Una sequedad. ¡Aaah! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡La concha de la lora! ¡No! ¡Está fue! Pero parecen que eres la concha de la lora Bueno, la idea es terminar todo En 25 minutos lo corto Vamos a ver 5 Y vamos a quedar 2, 4, 1, 10, 2, 13 Uno día vengo a clavar, es que tengo estudo Oh, me queda un poquito, pero no No sé cuánto tiempo que 5 minutos me queda No, no puedo cerrar No puedo cerrar No, no puedo entrar. Me he mordido la lengua dos veces como un pelotudo, me comí 2 kilos de nuggets, todas estas calorías en menos de 30 minutos o en 30 minutos, la verdad me confundí como un pelotudo, apreté pausarlo la próxima directamente pongo el reloj digital por ahí así que bueno, si te gustó este formato, dale un like, activa la campanita, suscribite compartilo, hace todo lo que se hace en esta plataforma si tenés alguna idea de qué querés que sea el próximo desafío o el próximo 30 minutos comiendo algo dejámelo ahí abajo en los comentarios te quiero mucho, nos vemos la próxima semana espero estar la semana que viene, no defraudarte cuídate mucho nos vemos, hasta luego